Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fue en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fue en tu vida solo diversión Un juguete más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Y en tus ojos verdes le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca he de ganar Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con el mismo pie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!